Esta es mi historia del héroe. Te saluda el licenciado Eduardo Bautista y esta es una demostración que estoy haciendo para mis alumnos del curso de TICS básico. Quiero contarte un poco acerca de mí y lo que he podido pasar en esta corta vida que quiero hoy comentarte. Bueno, quiero empezar. Yo soy docente, egresado a la Universidad Nacional de Educación de Electrónica e Informática. Pasé por muchas especializaciones, maestrías, capacitaciones y siempre estuve buscando el éxito, buscando nombrarme, buscando tener un trabajo fijo, ayudar a mi familia con mi profesión. Sin duda alguna el tiempo me dio a entender que necesitaba más habilidades, que necesitaba mejorar mis competencias, que necesitaba ser más efectivo. Pasé por muchos desafíos, me quedé sin trabajo, mucho tiempo a veces. Pasé por muchos retos, pero sentía que algo me faltaba, sentía que algo tenía que cambiar. Y es ahí donde en un momento me estuve muy triste en mi vida, empecé a tomar acción. Yo te invito a que tomes acción si tú estás buscando el éxito. Empecé a tomar acción, empecé a capacitarme a hacer ejercicio, a comer saludable, a suplementarme. Empecé a pensar en positivo. Hoy te invito a que pienso en positivo. Empecé a empezar a buscar otras habilidades y dije, no, no me puedo quedar así. Tengo que empezar a encontrar mi propósito en la vida. Sin duda alguna fue la mejor decisión. Empecé a capacitar a un maestro a dos, a tres, a cinco, a diez, a quinientos, a mil. Y hoy me dedico a capacitar a miles de maestros, a ayudarlos, a que ellos también mejoren sus competencias digitales. Hoy, gracias a eso, no pude haberlo logrado sin el apoyo y la motivación de mi familia, de mis padres, mis hermanas, mi esposa, mis hijos. Hoy te invito a que tú luches también por tus sueños, que es una cuestión de vida o muerte. Luches porque esta vida depende de que tú eres el arquitecto o la arquitecta de tu vida y de tu destino. Éxitos para ti y toda tu familia.